Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Pobre 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 Saltar 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 Caliente 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 Esperanza 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 Pequeña 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 Preocupación 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 Poner 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 Comida 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 Caminar 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 Otra vez Otra vez Pobre 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 Saltar 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 Caliente 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 Esperanza 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 Pequeña 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 Preocupación 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 Poner 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 Comida Caminar Abierto 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 Pintar 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 Huevo 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 Costoso 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 Enfermera Enfermera Adrio 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 Sobrina 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 Disfrutar 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 Seguro 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 Piso. 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 Abierto. Abierto. Pintar. Pintar. Huevo. Huevo. Costoso. Costoso. Enfermera. Enfermera. Agrio. Agrio. Sobrina. Sobrina. Disfrutar. Disfrutar. Seguro. Seguro. Piso. Piso. Cortar. 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 ¿Dónde? 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 Bajo. 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 Hijo. 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 Odio. 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 Llorar. 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 Abuela. 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 Plato. 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 Barato. 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 Decir. 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 Cortar. Cortar. ¿Dónde? ¿Dónde? Bajo. Bajo. Hijo. Hijo. Lloro. Odio. Odio. Llorar. Llorar. Abuela. Abuela. Plata. Plata. Barato. Barato. Decir. Decir. Sensación. 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 Bueno. 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 Bueno a través de púrpura. 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 Enviar. 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 Enfermo. 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 Gorra. 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 Conjunto. 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 Escucha. 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 Movimiento. 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 Sensación. Sensación. Bueno. Bueno. A través de. A través de. Púrpura. Púrpura. Enviar. Enviar. Enfermo. Enfermo. Gorra. Gorra. Conjunto. Conjunto. Escucha. 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 Movimiento. Movimiento. Padre. 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 Hombro. 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 Afuera. 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 Llegar. 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 Frío. 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 Negro. 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 Corto. 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 Agradable. 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 Vender. 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 Jalar, 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 padre, 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 hombro, hombro. Afuera, afuera, llegar, llegar, frío, frío, negro. Corto, corto, agradable, agradable. Vender, vender, jalar, jalar, cuaderno, cuaderno. Pedir, pedir, pedir. Pedir. Después. 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 Codo. 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 Genial. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases Atrás 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 León 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 Pimienta 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 Pollo 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 Cuaderno Cuaderno Pedir Pedir Después Después Codo 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 Genial Genial Salón de clases Salón de clases Atrás 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 León 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 Pimienta 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 Pollo 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 Pegamento 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 Elefante 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 Sediento 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 Reunirse 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 Feo 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 Danza 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 Invitación 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 Nublado 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 Arroz 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 Llamada 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 Pegamento 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 Elefante Elefante Sediento Sediento Reunirse Reunirse Feo Feo Danza Danza Invitación Invitación Nublado Nublado Arroz Arroz Llamada Llamada Madre 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 Pasar 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 Cepillo 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 Regla 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 Correr 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 Tijeras 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 Toque 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 Dulce 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 Enfermos 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 Azúcar 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 Madre Madre Pasar 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 Cepillo 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 Regla Regla Correr Corer 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 Tijeras 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 Toque Toque Dulce Dulce Enfermos Enfermos Azúcar Azúcar Cuello 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 Pulgar 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 Temprano 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 Delgado 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 A A A A Captura 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 Cara 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 Lección 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 Vegetal 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 Amarillo 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 Cuello Cuello Pulgar Pulgar Temprano Temprano Delgado Delgado A A Captura Captura Cara Cara Lección 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 Vegetal Vegetal Amarillo Amarillo Ojo 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 Comprobar 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 Gato 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 Ropa 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 Rojo 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 Ver 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 Largo 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 Rápido 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 Cambio 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 Llevar 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 Ojo Ojo Comprobar Comprobar Gato Gato Ropa Ropa Rojo Ver Ver Largo Largo Rápido Rápido Cambio Cambio Llevar Llevar Mojado 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 Joven 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 Amargo 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 Sosa Perro 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 Gris. Abajo. 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 Pez. 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 Serpiente. 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 Mojado. Mojado. Joven. Joven. Pantalones. Pantalones. Amargo. Amargo. Excusa. Excusa. Perro. Perro. Gris. Gris. Abajo. 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 Pez. Pez. Serpiente. Serpiente. Alto. 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 Mira. Mira. Mira Mira Tomar 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 Alegre 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Dedo 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 Abuelo 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 Antiguo 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 Descanso 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 Tomar 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 Alegre 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 Pedir prestado Pedir prestado Dedo 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 Abuelo 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 Vaca. Vaca. Saber. 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 Ayuda. 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 Agua. 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 Salado. 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 Detener. 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 Necesitar. 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 Guay. 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 Cuchillo. 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 Leer. 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 Vaca. Vaca. Saber. Saber. Ayuda. 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 Agua. Agua. Salado. 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 Guay. Cuchillo. Cuchillo. Leer. Leer. Jugar. 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 Sombrero. 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 Ausente. 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 Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Solo. 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 Picar. 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 Bombero. 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 Tío. 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 Cambiar. 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 Alabanza. 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 Jugar. Jugar. Alabanza. Tío. Jugar. Tal vez. Solo. Solo. Picar. Picar. Bombero. Bombero. Tío. Tío. Cambiar. Cambiar. Alabanza. Alabanza. Responder. 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 Conducir. 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 Brazo. 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 Rico. 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 Giro. 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 Pato. 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 Solo. Solo. Verde. 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 Comienzo. 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 Trabajo. 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 Responder. Responder. Conducir. Conducir. Brazo. Brazo. Rico. Rico. Giro. Giro. Pato. Pato. Solo. Solo. Verde. Verde. Comienzo. Comienzo. Trabajo. Trabajo. Calentar. 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 Nadar. 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 Empezar. 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 Enojado. 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 Pie. 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 Correcto. 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 Cuando. 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 Ir. I. I. Ir. Ir. Fuerte Alrededor 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 Calentar Calentar Nadar Nadar Empezar Empezar Enojado Enojado Pie Pie Correcto Correcto ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ir Fuerte 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 Alrededor Alrededor Crecer 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 Volar 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 Detrás 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 Comprar 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 Almuerzo 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 Sostener 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 Borrador 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 Terminar 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 Carne de vaca 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 Crecer. Volar. Volar. Contar. Contar. Detrás. Detrás. Comprar. Comprar. Almuerzo. Almuerzo. Sostener. Sostener. Borrador. Borrador. Terminar. Terminar. Carne de vaca. Carne de vaca. Visitar. 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 Enseñar. 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 Caballo. 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 Caballo Puerta 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 Vivir Vivir Amigo 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 Falda 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 Risa 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 Dedo del pie 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 Sueño. Visitar. Visitar. Enseñar. Enseñar. Caballo. Caballo. Puerta. Puerta. Vivir. Vivir. Amigo. Amigo. Falda. Falda. Risa. Risa. Dedo del pie. Dedo del pie. Sueño. Sueño. Seguir. 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 Limpiar. 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 Patata. 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 Reloj. 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 Anillo. 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 Permanecer. 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 Bicicleta. 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 Difícil. 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 Redondo. Redondo. Redondo, 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 silla, 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 silla. Seguir, seguir, limpiar, limpiar, patata, patata, reloj, reloj, anillo, anillo, permanecer, permanecer, bicicleta, bicicleta, difícil, difícil, redondo, redondo, silla, 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 leche, 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 lavar, 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 corbata, 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 botas, 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 llenar, 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 cena, seco, 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 otoño, 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 otoño. Otoño, hablar, 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 leche, 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 lavar, 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 corbata, 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 botas, 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 llenar, 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 llenar Ambos, ambos, otoño, otoño, hablar, hablar, querer, querer, hen, 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 tenedor, 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 desayuno, 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 zorro, 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 pensar, 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 cerdo, 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 hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, familia, 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 mantener, 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 querer, 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 en, hen, hen, tenedor, tenedor, desayuno, 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 zorro, 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 pensar, pensar, Pasar, cerdo, cerdo, hacia atrás, hacia atrás, familia, familia, mantener, mantener, pierna, 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 espere, 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 muy, 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 cocina, 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 dormir, 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 cocinar, 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 vestir, 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 punto, 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 morir, 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 tía, 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 Muy Muy Cocina Cocina Dormir Dormir Cocinar Cocinar Vestir Vestir Punto Punto Morir Morir Tía Amor 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 Hornear Hornear Malo 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 Fácil 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 Rana Rana Nariz 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 Canta 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 F quintó Saf Oh ㅋ Freir Herabir 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 Amor Amor Hornear Hornear Malo Malo Fácil Fácil Rana Rana Nariz Nariz Canta Canta Sandwich Sandwich Freir Freir Herabir Herabir Tigre 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 Utilizar 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 Obtener. 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 Lento. 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 Tratar. 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 Cerrar. 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 Recojer. 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 Perrito Bonita 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 Grueso 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 Tigre Tigre Utilizar Utilizar Obtener Obtener Lento Lento Tratar Tratar Cerrar Cerrar Recoger 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 Perrito Perrito Bonito 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 Grueso Grueso Sucio 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 Pecho Pecho. 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 Flor. 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 Lápiz. 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 Sobrino. 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 Marrón. 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 Paga. 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 Conejo. 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 Entender. 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 Por. 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 Sucio. Sucio. Pecho. Pecho. Flor. Flor. lápiz. 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 Sobrino. Sobrino. Marrón. Marrón. Paga Paga Conejo Conejo Entender Entender Por Por Ven 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 Dar 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 Hambriento 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 Espectáculo 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 Cuerpo. 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 Feliz. 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 Hacer. 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 Estudiante. 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 Hija. 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 Sonreír. 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 Ven Ven Dar Dar Hambriento Hambriento Espectáculo Espectáculo Cuerpo Cuerpo Feliz Feliz Hacer Hacer Estudiante Estudiante Hija Sonreír 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 Mano 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 Gritar 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 Caramelo 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 grande 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 cabra 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 sentar 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 estómago 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 empujar 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 DÉBILES DÉBILES MANO MANO GRITAR GRITAR PROFESOR PROFESOR CARAMELO CARAMELO GRANDE GRANDE CABRA CABRA SENTAR ESTÓMAGO ESTÓMAGO EMPUJAR DÉBILES DÉBILES TIZA 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 PRESENTE LIBRO 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 TENCER TENER 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 ESTUDIAR 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 gracias 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 clima 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 encontrar 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 dibujar 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 soplo 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 tiza tiza presente 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 libro libro tene 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 estudiar estudiar gracias 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 clima 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 encontrar encontrar dibujar 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 soplo soplo comer 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 ahora 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 rodilla 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 Dentista 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 Boca 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 Chaqueta 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 Oreja 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 Jumpan 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 Diente 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 Completo 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 Comer 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 Ahora Ahora Rodilla 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 Dentista Dentista Jumpan T sudden Tornado Jumpan Ese Intentista Un pan. Diente. Diente. Completo. Completo. Beber. 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 Azul. 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 Cerdo. 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 Hermoso. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Aprender. 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 Matar. 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 Escribir. 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 Ventoso. 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 Estar. 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 Beber. Beber. Azul. Azul. Cerdo. Cerdo. Hermoso. Hermoso. Me gusta. Me gusta. Aprender. Aprender. Matar. Matar. Escribir. Escribir. Ventoso. Ventoso. Estar. 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 Gracias por ver el video